Música ¿Qué sale el equipo? Hola, 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 sonido, ¿qué tal amigos? Salud cordial, bienvenidos una vez más a otro evento de Internet General, hoy está finalísima el torneo empresarial de Govenalco, aquí en la cancha número uno, así es de que los invitamos a que disfruten de una gran fiesta deportiva en la tarde de hoy, cancha número uno, el torneo empresarial Novatos, el que se disputa en el día de hoy, a continuación nos vamos primero con las notas marciales del himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Tenemos a Ortiz con el número uno, con el número veinte, lateral izquierdo, lateral derecho está Johnny, central es número doce, Argote, el costeño con el número doce, acompañado por Coco, número tres, sector izquierdo está el jugador Cacheo con el número quince, en la mitad del campo López con el veintidós, con el dieciséis está Montero, con el catorce José, con el trece está Zata, con el diecisiete Delgado, y con el número veintiuno David, mientras que el equipo de Droguería Superunidas tenemos a Cuervo, los tres palos, lateral derecho, Obando con el trece, centrales Ríos con el trece, acompañado por Aroca con el número setenta y cinco, por el sector izquierdo está Uribe con el número once, en la mitad del campo está Suaza con el doce, Gambeta con el diez, con el quince Acevedo con el seis, Nando, y arriba con el número ocho, Frank, acompañado por Lugo, número veinte. El técnico del equipo de Home Clean es el señor, le dicen el popular viejo, es el técnico del equipo de Home Clean, mientras que Droguería Superunidas el técnico es Jair Obando, Jair Obando, técnico del equipo de Droguería Superunidas, señores y señores, y nos vamos, nos vamos antes de iniciar el compromiso, con un minuto de silencio, homenaje a los deportistas fallecidos en el siniestro del lunes anterior. Filmora�ía Superunidas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Facebook. La Huh. green. Es la verdad. Maestro. увijer. ставir la mano. aquí. It. Italy. Hey. Aroc. audiiiipera. ahí tiene el balón, llegando a la circunferencia central, se queda dormido, va recuperando nuevamente para el equipo, el jugador Sata, Sata se apoya por el sector derecho, nuevamente por el centro, ahí recuperando Acevedo, sale por el sector derecho del campo abriendo, jugando cortico para que negra reciente allí, muy bien, media vuelta de su cuerpo lo haciendo Gambetta, nuevamente por el sector del campo, aquí va entregando para Nando, Nando tiene el otro, muy bien protegiendo la pelota, abriendo el sector izquierdo, allí va llegando para que acompañe Uribe, metemos el balón por el centro, buscando por allí, para que aparezca primero la marca de Coco, que rechaza de pierna derecha, balón que se va sobre el otro sector, haciendo la cortina, rechazando de pierna derecha David, llegando donde trataba de buscar también por ese sector, luego haciendo el jugador Sata, que gana la pelota, entregando mal, ahora sí va ganando, ahí atrás salía Aroca, nuevamente para Sata, rechazando a medias, el balón que se mete, estaba en posición adelantada, señoras y señores, y va a cobrar el equipo de Droguería Superunidas, en su propio territorio. Droguería Superunidas, unidas por su salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio a domicilio, en el teléfono 734-1313. Siendo la cortina, pelota que se pierde, sobre la última línea, y el saque de porterías, para el equipo de Honklin, señoras y señores, no se mueve el marcador, cero para Droguería Superunidas, cero para Honklin, final, torneo empresarial, categoría novatos, en Confenalco, va a sacar Ortiz, deja para que venga su compañero, el equipo lo hacía, Coco, quien impulsa la pelota, va a llegar de allá, el golpe de cabeza de Nando, entregando por el sector izquierdo, por el contrario, y viene recuperando Montero, Montero tira la pelota, de atrás, superando media, va Fran, para que venga muy bien, trata de dominar Nando, entregando atrás para Bando, el rechazo nuevamente, la tiene Nando ahora, se va apoyando en cortico para Fran, pero recupera, vivió Montero, Montero dominando sobre el sector izquierdo, tiene la pelota protegiendo, llega la margen de atrás, recuperando a Acevedo, Acevedo, dejando el cortico, ahí sale Acevedo, entregando para Gambetta, Gambetta muy bien, haciendo la finta de la mague, tocando el cortico por el centro, va a aparecer allí, la falta recuperando de atrás, y va llegando de atrás, recuperando para el equipo, para López, lo va metiendo ahora, muy bien allí, tranquilamente, va despachando el balón por el centro, lo iba haciendo Ríos, la pelota de Ríos, se va para un contrario, el balón que llega para David, David tiene la pelota, en territorio propio aún, ahí tiene el balón David, David ya incursiona en territorio, contra él, va cayendo, recuperando muy bien, de atrás lo haciendo, Soaza pierde la pelota, Soaza llega López a la disputa, ahí le va ganando López, 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 López va cayendo, falta, falta señoras y señores, y cobra el equipo, rojo y negro, el equipo de Jombrin, en su propio territorio, muy cerca, a la raya que divide, el terreno del juego, va a cobrar, desde atrás le va a pegar, precisamente es Coco, quien le va a pegar, para el equipo de Jombrin, ahí está, cobrando de pie a la derecha, balón que viene llegando, sobre otro costado, ahí la pelota que le pasa, llega para Montero, 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 tira al centro, hacia la mague, continúa con ella, de pie a la derecha, al volto, al mal, no pasa nada, porque allí muy tranquilito, está Cuervo, que se lleva la pelota, sin ningún problema, va a sacar, Cuervo, de mano atrás, vamos a ver, no lo hace de pie a la derecha, ahora si va jugando, balón que viene llegando, a territorio contrario, de atrás, muy bien, balón, trata más de llegar, por el sector izquierdo, el jugador Lugo, pero entrega la pelota mal, viene recuperando, tiene la pelota muy bien, va saliendo de atrás, metiendo cortico, para que venga acompañando, Zata tiene la pelota, entregando la mente atrás, de atrás, va impulsando el balón, de pierna izquierda, buscando nuevamente, por el sector parte Zata, también llega la marca de Uribe, que hace la cortina, y el balón se pierde, sobre el lateral, y repone de costado, el equipo de droguería, super unida, señoras y señores, va a sacar, precisamente, Uribe, sobre el sector izquierdo, en su propio territorio, ahí tiene la pelota Uribe, en cortico, va entregando, para que venga acompañando, detrás, media vuelta, de su casa, la pelota, para un contrario, golpe de cabeza de López, el balón, para que venga para Roca, que despacha de pierna derecha, va un día Roca, para un contrario, la tiene David, David tiene el balón, continúa con ella, ahí eludiendo rivales, va a ir hasta la última línea, va a tirar el centro, va a tirar el centro, pero rechaza, primero de estarlo haciendo Ríos, para un contrario, nuevamente la pelota, para el equipo de Hong Kong, que juega por el centro derecho del campo, ahí tiene el balón, muy bien dominándolo, haciendo José, 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 entra en la disputa, ahí la tiene, va el balón, que rechaza sobre el costado, y el saque lateral, es para el equipo de Drogaría Superunidas, señoras y señores, sobre este sector del campo, cero por cero, el marcador, va a ir a jugar Uribe, sobre el sector izquierdo, del territorio propio, ahí lo va a jugar Uribe, va a impulsar el balón, sobre el rectángulo de juego, lateralmente va a jugar el equipo de Drogaría Superunidas, impulsando el balón, viene llegando, el rechazo de José, va quedando para que recupere Acevedo, Acevedo mete en profundidad, en diagonal, pero llega primero a recuperar, de atrás lo haciendo Sata, Sata tiene la pelota, ahí la tiene, rechazando de pierna derecha, buscando por el centro de nuestro sector, el golpe de cabeza de Río, la pelota de Río va quedando ahí dividida, pero llega primero Montero, Montero entrega mal, recuperando Uando, Uando sale por el sector derecho, mete en profundidad, va saliendo Frank, pero rechazo primero de Coco, la pelota de Coco, va a ir solo en el sector izquierdo, allí viene recuperando muy bien Montero, Montero mirando la pelota, va mirando, observando, metiendo allí, muy bien, de pecho a la pararoca, aroca despacha de pierna, el chocho que entrega mal, ahí viene recuperando por el centro, muy bien ahora Uando, Uando va entregando para Nando, Nando tranquilamente, ahí abriendo por el sector izquierdo para Uando, Uando despacha de pierna derecha, pelota por el centro, Río por Nando allí, lo va haciendo muy bien Coco, Coco entregando por el sector izquierdo del campo, donde aparece muy bien, el jugador Montero, que mete un día allí, nuevamente aroca, entrega el balón para que acompañe allí, Uando, Uando recepcionando la pelota, ahora va a salir por el sector derecho, impulsando por este mismo sector, la pelota que va a ir demasiado abierta, se pierde sobre el lateral, y repone de costado el equipo de Honklin, lo va a hacer sobre este costado, lo va haciendo precisamente el jugador del equipo de Honklin, se trata del cacheo que representa la pelota falta, falta señoras y señores, y cobra el equipo de droguería superunidas, en su propio territorio, vamos a ver, ahí está, por Roji Blanco, la pelota la cobraba su asa, buscando por este costado, para que llegara Frank, 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 Frank tiene el balón, llega Coco, también llega sobre él, cacheo, cacheo de contra de distancia, bueno, que la gana Frank, se va por el sector izquierdo, muy bien, llegaba sobre el sector izquierdo, y es tiro de esquina, que favorece al equipo de droguería superunidas, va a cobrar el número 10, gambeta del equipo de droguería superunidas, sobre el sector derecho del campo, ahí va a ubicar la pelota sobre el vértice, señoras y señores, este fútbol subición, llevándose a finalísima, del torneo empresarial, novatos en Goberalco, balón sobre el segundo palo, bien abierta, el golpe de cabeza, para que venga muy a lo que le llega, Frank, 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 al marco, al marco, al marco, al marco, al marco, muy bien Ortiz, muy bien Ortiz, la pelota ahí es, no se acabe el peligro, la tira y gambeta, ahora si llega sobre el sector, va marcando sobre este costado, va a llegar, va a llegar, va a llegar motero, 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 indicaba que era con falta, señoras y señores, iba a ubicar la pelota sobre este sector, para cobrar el equipo de droguería superunidas, sobre el sector derecho del campo, ahí va, muy buena la intervención de Ortiz, evitando la cadena de su marco, pero va a cobrar sobre el sector derecho del campo, le va a pegar ahí, de pierna cambiada, ahí está gambeta frente al balón, es el quien le va a ejecutar para el equipo, de droguería superunidas, señoras y señores, le va a pegar gambeta, número 10, de pierna derecha, se ubica la saga del equipo, de Honklin, se repliegan los hombres de la saga del equipo, rojo y negro, ahí le va a pegar sobre el sector derecho, es gambeta, quien va a cobrar para el equipo, rojo y blanco, para el equipo de droguería superunidas, ahí está, suena el silbato, indica al señor Cardona, ahí va, balón, balón, balón sobre el segundo palo, el rechazo, muy bien, por intermedio, de la saga del equipo de Honklin, va a recuperar de atrás, va saliendo López López, pierde la pelota, ahora va calentando por el sector izquierdo, quien maneja por este costado, lo va haciendo, es decir, yo Alberto Ibai, lo mando de la pelota, muy bien, y se va, se va, sobre este sector del campo, para que venga Zata, Zata recuperando, metiendo por este costado, allí en la mitad del campo, va a llegar Ríos, pierde la pelota Ríos, no mente, ojo que se va, se va, se va, no le alcanza a pegarse, pibia, de atrás trataba de pegarle delgado, pero la pelota le hace un extraño, y ahora ojo que llega un balón dividido, rechazo primero de Cuervo, la pelota de Colba, llegando para Genga, para Suaza, Suaza recupera por el sector izquierdo del campo, mete, pierna cambiada, buscando allí, el golpe de cabeza de Coco, entregando para el club, pero ojo que tiene Lugo, 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 López Peda, da algo de tiro, abriendo para Fran, 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 sobre el sector derecho, tira al centro, desde atrás, muy bien, Cacheo reventando la pelota, y se va sobre la línea final, para el tiro de esquina, que favorece al equipo de droguería, super unida, señoras y señores, sector derecho del campo, ahí va a tomar posesión de la pelota, le va a pegar Gambetta, sobre el sector derecho, número 10 del equipo, rojo y blanco del equipo, de droguería super unida, le va a pegar, sobre el sector del campo, toma impulso, le va pegando, viene cayendo al centro del área, se pasa el balón, de lado a lado, recuperando, va entregando para que venga de allá, le pega Nando, el balón que rechaza nuevamente de atrás, le va haciendo Sata, dentro de la disputa, ahí va llegando de atrás, el balón con golpe de cabeza, también llega Cebedo, llegando sobre el campo, va ganando Cebedo, Cebedo protege el balón, media vuelta, está jugando para que aparezca allí, Gambetta, 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 dentro del área, sale ya, mete el centro, ahí está Amango, amagando, 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 muy bien recuperando, media nuevamente, el balón para Gambetta, llega sobre el sector derecho, la marca escalonada, llega ahora, muy bien haciendo la mague, llega el recuperador Cacheo, Cacheo tiene el balón, va disparando por el sector, aquí llega sin marca alguna, recibiendo muy bien delgado, la pelota la tiene delgado ahora, protegiendo el balón, se va a ir, se va a ir, prefiere hacer la mague, metiendo por el centro, lo va buscando para que llegue allí, por el centro, recuperando a los cabos, que va ganando Zata, 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 se va Zata, se va Zata, mete, pero uy, recuperando Ríos, ruchas de pierna derecha, balón, que se va, sobre el costado, y el saque lateral, que va a hacer el equipo, un clín, que empata, cero por cero, señoras y señores. Droguería Superunida, unidas con su salud, en el barrio La Clarita, el equipo, número 26, 123, servicio a homicidio, en el teléfono, 734, 13, 13, va impulsando el balón, viene llegando, la va parando delgado, el pecho mete, diagonal, entendió, Montero se queda la balota, y tranquilamente va llegando, la balota de Cuervo, que sin ningún problema, lleva el balón, va a sacar Cuervo, por elevación, va jugando de pierna derecha, balón, que viene llegando, sobre todo, un sector del campo, ahí viene descendiendo, trataba de llegar Lugo, pero no ha faltado, falta señoras y señores, y va a cobrar, el equipo de Honklin, ahí llega, va a llegar, para cobrar, sí señor, se retira todo el mundo, y le va a pegar, Coco, número 3, capitán de campo del equipo, de Honklin, ahí le va a pegar, de pierna derecha, va impulsando el balón, pelota al borde del área, va a llegar por el centro delgado, pero ya estaba en posición adelantada, indica central, y cobra el equipo de Droguería Superunidas, ahí va ubicando la pelota, para el equipo, de Droguería Superunidas, 0 por 0, el marquedador, va cobrando, ahí en cortico, jugando Ríos, para que aparezca por allí, Obando, Obando va saliendo por el centro del campo, metiendo la pelota, para que venga recuperando, la tarde lo va haciendo, precisamente allí López, López recuperando el balón, cambiando de diagonal, buscando allí a Delgado, estaba en posición adelantada, ya indican central, y cobra el equipo de Droguería Superunidas, va a cobrar, sobre el sector, ahí la vega a Nando, Nando, le va a pegar para el equipo de Droguería Superunidas, ahí lo va cobrando, de piurna izquierda, balón al territorio contrario, pasa la pelota, el rechazo primero de Coco, la pelota viene caído normalmente, territorio de Droguería Superunidas, también llega Nando a la disputa, del mismo Bando, recuperando a medias, desde atrás llegaba Delgado, ahora tiene la pelota, Sobando que sale por el sector derecho del campo, ahí va Bando, 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 Bando mete el balón, buscando para que llegue para Fran, Fran no alcanza, hacer contacto con la pelota, se pierde, y el saque es para el equipo, de Honklin, que empata cero por cero, ahí va Cacheo, entregando para Coco, va despachando, bien derecha, golpeando la humanidad de Fran, la pelota mandó nuevamente el terreno de juego, y el saque es para el equipo, rojo y negro, de Honklin, va a sacar sobre el sector izquierdo del campo, ahí tiene posición del balón, va impulsando la pelota, viene llegando, se pasa a todo mundo, el rechazo primero de Obando, enviando sobre el costado, y el saque lateral, es para el equipo rojo y negro, nuevamente cero por cero, fútbol, subvisión, presente, en esta final del torneo empresarial, categoría novato, señoras y señores, aquí, en Confenalco, una caja con buena gente, la pelota superunidas, unidas por su salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio a domicilio, en el teléfono 7341313, que se va para el equipo rojo y negro, pero de allí llegaba, indicaba, que la pelota es para el equipo, de Honklin, sobre el sector derecho del campo, va a ubicar el balón, para cobrar el equipo rojo y negro, vamos a ver, está ubicando el balón allí, el jugador, le va a pegar, López, número 22, en el equipo, de Honklin, va a cobrar, sobre el sector derecho, a propósito, un saludo cordial hombre, para el doctor Cerna, mucho gusto señor, la pelota la va cobrando, sobre el sector del centro, golpe de cabeza, desde atrás llegaba José Balón, que se pierde sobre la línea final, y el saque es para el equipo, de Droguería Superunidas, sí señor, es el kinesiólogo, del equipo de Droguería Superunidas, el doctor Cerna, ahí está, va a sacar, desde su propio territorio, el equipo de Droguería Superunidas, ahí, va a sacar Ríos, va a jugar de pierna derecha, impulsando la pelota, balón que viene llegando, sobre el sector izquierdo del campo, va a llegar sobre ella, Suaza, va ganando Suaza, llega la marca de David, continúa Suaza, muy bien, se va Suaza, va cayendo, recuperando la pelota, para el equipo de Droguería Superunidas, va metiendo diagonal, para que aparezca allí, sobre el centro, Fran, Fran, llega sobre la marca, también Cacheo, ahí tiene la pelota, Fran, Fran, que lo tiene, Cacheo, lo tiene como los tapillos, que se va a Fran, pero rechazo nuevamente de atrás, llegaba bueno parte, del jugador David, el balón que se va sobre el lateral, llegaba también sobre el cierre, el jugador del equipo, de Honklin, Johnny, quien envía sobre el costado, balón que va sacando, nuevamente, va a jugar por el sector izquierdo, para lo que es Superunidas, va llegando al borde del área, muy bien, media vuelta, le pega de pierna de Charmán, la pelota va ocupando López, López sale por el sector derecho, metiendo por el centro, donde aparece Delgado, toma posición de la pelota Delgado, mete, filtra el balón, ahí va llegando la pelota Delgado, ahora sí, metiendo, buscando para Sata, pero el rechazo primero de Uribe, el balón que se va sobre el lateral, y en la reposición de costado, lo va a hacer el equipo, de Honklin, que empata, cero por cero, señoras y señores, primer tiempo de este compromiso, primer tiempo de esta final, aquí en Conferalco, va a sacar sobre el sector derecho, va a ir, precisamente, el jugador Johnny, sobre el sector derecho del campo, ahí va jugando la pelota, Johnny va llegando de allá, hace el golpe de cabeza de Acevedo, por el centro, bien recuperando, le va pegando de pierna derecha, José, pero allí muy bien, un vicarito, se encuentra Cuervo, que sin ningún problema, se llevó la pelota, va a sacar Cuervo, para el equipo de Droguería Superunidas, impulsando el balón, circunferencia central, se le pasa a David, ahora va a llegar allí, es el jugador, que rechazaba Johnny, y golpe de cabeza, complotando López, ahora sí va a llegar, sobre el costado, no alcanza a hacer contacto con la pelota, David se pierde, y toma posesión de la pelota, el jugador Suaza, la pelota de Suaza, la va metiendo para el cargue para Lugo, que se va por el sector, era Frank que llegaba por allí, Frank que trataba de llegar sobre la pelota, el rechazo de atrás de Johnny, se va sobre el lateral, y le pone costado nuevamente, el equipo de Droguería Superunidas, lo va a hacer, sobre este sector del campo, el jugador Frank, entregando atrás, ahora sí viene acompañando, es Gambetta, ahí tiene la pelota, sobre el sector izquierdo, va cambiando de frente, buscando allá a Frank, le cayó Frank, pero viene primero sobre ella, es Montero, lo que sale por el sector izquierdo del campo, ahí tiene la pelota Montero, Montero tiene el balón, ahí va impulsando de pie a la derecha, la pelota que viene cayendo, ojo que va para Delgado, 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 tiene la pelota Delgado, porque Delgado suavecito, sutilmente va atiendo para Zata, ojo que sale, el cuervo, Zata, 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 media vuelta, muy bien, marcando Río, la pelota la tiene Río, despejando de pie a la derecha, buscando para que llegue allí, Nando la domina, muy bien de pie a la izquierda, Nando, muy bien se autoabilita, Nando va saliendo por el sector izquierdo, allí va la pelota, rechaza primero, Cacheo, la pelota de Cacheo, que está en la mitad del campo, que defiende el equipo, Delgado, despachando de pie a la derecha, Acevedo, queda resentido la pie a la derecha, Acevedo, ahí del equipo de Droguería, Superunidas, señoras y señores, y el marcador continúa, cero para Droguería, Superunidas, cero para el equipo, de, Home Clean, señoras y señores, Droguería Superunidas, Unidas por su Salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio a domicilio, en el teléfono 734-1313. Droguería Superunidas, Unidas por su Salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio a domicilio, en el teléfono 734-1313. Se reinician las acciones, el balón con golpe de cabeza delgado, recuperando para el equipo de Droguería, Superunidas, entregando por el centro, allá aparece volviendo, mirando a melota, Acevedo, Acevedo, en la circunferencia de entrada, haciendo un enganche, continúa Acevedo, se va con ella, recuperando ahora, Nando le pega al marco, y el balón muy bien, a las manos de Ortiz, sorprendió de media distancia, pero bien ubicadito, se encontraba Ortiz, sin ningún problema, se lleva la pelota, va despachando Ortiz de pierna derecha, balón que viene llegando, a ter y todo el contrario, va a llegar sobre el delgado, golpe de cabeza, o que va llegando para Zata, 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 le pegó pierna derecha, pelota que se pierde por encima, al horizontal, de nuevo llegando, el equipo de Honklin, que ha resentido, el cáncerbero, cuervo del equipo, de Droguería Superunidad, señoras y señores, Droguería Superunidad, unidas por su salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio a domicilio, en el teléfono 734-1313. Bueno, se van a realizar las acciones, señoras y señores, la pelota la va abogando, el equipo de Droguería Superunidad, va rechazando, de pierna derecha, David, la pelota, David, ya en territorio contrario, golpe de cabeza, normalmente llegaba, sobre este, haciendo Zata, rechazando el balón, también, desde la parte posterior, el jugador, el costeño, Argote, rechazaba la pelota, ahora va ganando, el vital campo, nuevamente, el balón va llegando, llegó sobre la disputa, allí, el balón de David, ahora la tiene muy bien, el gambeta, 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 jugando cortico, para el sector izquierdo, ahí la tiene, abriendo por el sector izquierdo, jugando muy bien a Uribe, la pelota va cayendo por allí, recuperando de atrás, va saliendo para que en cada vida, y va entregando para que haga para Johnny, ahí viene la balota, en el jugador cortico, falta, falta señoras y señores, y va a cobrar, el equipo, de Droguería Superunidad, ya en territorio contrario, del sector izquierdo, va Ríos, número 3, central del equipo de Droguería Superunidad, que la va a pegar, sobre el sector izquierdo del campo, ahí la va a pegar, va a impulsar la pelota, señoras y señores, va a jugar, pio derecha, ahí tiene el balón, allá vemos a Pedro Pablo Gordillo, y el lente más rápido, lo de este allá, lo puede ver al fondo, haciendo las placas fotográficas, balón que viene llegando, no alcanza a llegar, Fran Penusi Ortiz, toma posesión de la pelota, y el saque es para el equipo, de Honklin, en cortico va entregando para López, que sale por el sector derecho, sale de atrás, jugando el equipo, de Honklin, el equipo rojo y negro, ahí tiene el balón, a su lado tiene, al jugador Johnny, ahí prefiere, va a ser la individual, ahora sí, despacha de pierna derecha, pelota que buscaba a Zata, pero rechazó, va haciendo primero Acevedo, Balón que va ganando, por el sexto derecho, ahí se va tomando posesión, de la pelota, Gambetta, 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 se va, recuperando de atrás, la mitad del piso, recuperando ahora, llegando para Delgado, este va entregando, para quien venga, dominando para José, José tiene el balón, en cortico, mete para Delgado, O'Kinza Largo por el centro, haciendo el enganche, Delgado con ángulo de tiro al marco, y el balón se pierde por encima del horizontal, señoras y señores, tratamos de sorprender de media distancia, el jugador del equipo rojo y negro, pero la pelota toma altura, se pierde por encima del transversal, y el saque de porterías, para el equipo, de Droguería Superunida, señoras y señores, va a sacar, el jugador Río número 3, del equipo, de Droguería Superunida, va a ubicar la pelota, va a ubicar allí, la va a ubicar, la va a ubicar, y, va a sacar de puerta, el equipo, de Droguería Superunida, Ríos, golpe de cabeza, rechazo de Sata, buscando por el sector izquierdo, va a llegar Delgado, ojo que la lleva Delgado por el centro, Delgado tiene el balón, nuevamente el rechazo de Ríos, balón que ha habido, ojo que llega Sata, para Delgado, al marco, estaba inhabilitada ya la acción, por posición adelantada Delgado, levantaba la banderola, el asistente número 2, el señor Víctor Manuel Olívar, banderola arriba, y cobra el equipo, de Droguería Superunidas, ahí va a ubicar la pelota, le va a pegar el propio Ríos, en su área grande, ahí va sacando, la pelota Ríos, va llegando, va llegando López, también llega sobre el centro, izquierdo lo iba haciendo, el jugador Suaza, va dejando para Oribe, Ríos tiene la pelota ahora, llega sobre la marca López, va ganando López, ojo que se viene, por el centro nuevamente, el rechazo primero a la roca, la pelota de la roca, va quedando para Nando, Nando se va apoyando, para que venga muy bien Acevedo, Acevedo trataba de evitar la pelota, y es, Rayí en la parte posterior, en cortico va jugando, la pelota la tiene Uribe ahora, va despachando de piedra de esa pelota, que va buscando por el centro, ojo que va a llegar allí, muy bien la para en el pecho, es Coco, con quebre por el sector izquierdo, va llegando para Montero, Montero que va saliendo por este costado, ya en territorio contrario, avanzando Montero con el balón, va jugando por el sector izquierdo del campo, tiene la pelota, mete en diagonal para que van a escapar allí, Delgado, pero muy bien sobre la intersección, va llegando Aroca, Aroca tiene el balón, ojo que llega a la disputa con Delgado, pelota que se va sobre la última línea, es tiro de esquina, que favorece al equipo de Honklin, señoras y señores, y va a cobrar el equipo rojinegro, por intermedio de Montero, sobre el sector izquierdo del campo, le va a pegar, para el equipo de Honklin, cero por cero, suena el silbato, de pierna cambiada, le va pegando sobre el segundo palo, viene cayendo la pelota, viene cayendo atrás, golpe de cabeza, llegaba sobre el sector derecho, no alcanzaba a tomar dirección la pelota, pero se fue sobre la línea final, y de nuevo, el balón es para el equipo, de Droguería Superunidas, allí llegaba nuevamente, Delgado sobre este sector del campo, balón que llega, el golpe de cabeza de Montero, ojo que llega, sobremarca Cacheo, también va llegando Fran, 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 muy bien Cacheo, recortando la pelota, tranquilamente, va enviando sobre el lateral, muy duro el balón, y se pierde, sobre la línea lateral, va a sacar de costa, lo haciendo de Droguería, va llegando el balón para Lugo, Lugo tiene la pelota a media vuelta, ahí va probando, acomodándose para el ángulo de tiro, media vuelta no es, intentando el, y rivales continúa con ella, ahí tiene el balón, atrás, viene recuperando José, sale Jules por el tercer campo, que se viene, se viene, se viene José, va domiando la pelota, enterito el pepón, va llegando el rechazo de atrás, llegaba muy bien, el jugador Acevedo, enviando sobre el lateral, y respone de costado el equipo de Honklin, pelota a la mitad del campo, la llega normalmente, para que haga para Delgado, se auto habilita, Delgado va a llegar la pelota, pero muy bien al rechazo, primero Ríos, la pelota de Ríos, se va sobre el otro sector del campo, se pierde, se pierde, y el saque lateral, es para el equipo de Honklin, allí vemos, rengueando, al jugador Coco número 3, ahí lo vemos un poco, cogeando, y la pelota le va llegando ahí, de pierna derecha, va jugando Coco precisamente, sobre este sector del campo, va a impulsar la pelota, tranquilamente, sin presión alguna, juega el equipo de Honklin, ahora si va despachando el balón, pelota que va llegando, sobre la saca del equipo, golpe de cabeza de Delgado, que va llegando para Zata, 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 ojo que acercada el balón, la pelota para Zata, muy bien, Ríos tocando el balón, enviando sobre la última línea, y es tiro de esquina, que favorece al equipo, de Honklin, señoras y señores, no se habló, el jugador del equipo, Cuervo con su compañero de Zaga, y se estaban enredando, llegó provincialmente Ríos, envió sobre la línea final, y es tiro de esquina, que va a cobrar, el equipo de Honklin, sobre el sexto derecho, va cobrando, pelota al área, el punto penal, golpe de cabeza de Delgado, abandona el terreno de juego, y el saque de portería, es para el equipo, de Droguería, Super Unidas, cero por cero, el marcador, Droguería Super Unidas, unidas por su salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio a domicilio, en el teléfono, 734-1313, López con la pelota, ahora va saliendo, abriendo por el sector, y si es que aparece muy bien Montero, sin marca alguna, ahí va recesionando la pelota, muy bien Montero, Montero tiene la pelota, llega la más resca de Lugo, la pierde, oh, que se va Lugo, 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 ahí tiene, mete, para Lugo, que para Fran, 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 desde atrás, llega con todo, el rechazo muy bien de Coco, la pelota la va ganando, Cacheo, entregando para López, López tiene la pelota, entregando para el centro, va recuperando Gambetta, 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 abriendo por el sector, buscando a Lugo, aunque la pelota la llegara a Lugo, se va a Lugo, se va a Lugo, le va a Lugo, va a tirar al centro, de nuevo Coco al rechazo, llegaba el capitán, el mariscal del área, Coco rechazando el balón, y estilo de esquina, que favorece al equipo de Droguería Superunidas, y va a cobrar sobre el sector derecho, lo va a hacer el jugador Gambetta, número 10, para el equipo de Droguería Superunidas, señoras y señores, va a cobrar sobre el sector derecho del campo, ahí está, se respliega la alzaga del equipo, rojo y negro, va a cobrar Gambetta, suena el silbato, pelota que viene cayendo, y atrás, golpe de cabeza Acevedo, ahí va saliendo, ojo que se viene, se viene por el centro izquierdo, se viene Montero, 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 tiene la pelota, mirando piedra derecha Montero, ahora mete para que falca, o que se valga, está habilitado, está habilitado Delgado, golpe de cabeza Delgado, 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 Río nuevamente, de nuevo Río, rechazando la pelota, señoras y señores, enviando sobre el costado, y queda resentido nuevo, el arquero Cuervo, quedó resentido Cuervo, en el mano a mano, con Delgado, señoras y señores. Droguería Superunidas, unidas por su salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio a domicilio, en el teléfono 734-1313. ¡Gracias! Bueno señores y señores, va a curar, sobre el sector izquierdo del campo, va a impulsar la pelota, el equipo rojo y negro, es quien va jugando cortico, va llegando la pelota para José, primero interviendo muy bien, Nando, Nando rechazando la pelota, va quedando para que recupere allí, es David, pero viene también la disputa, desde atrás llegaba Gambetta, rechazo primero, la pelota de Bando, sobre el sector izquierdo, Johnny va entregando para López, con la pelota ahora, uniendo, un chato por el señor izquierdo, donde parte Sata, Sata, posición adelantada, nuevamente, parte del jugador del equipo, rojo y negro, el equipo de Haumpling, que empata, cero por cero, señoras y señores, esta gran final, del torneo, empresarial, novatos aquí en Cumberalco, va a cobrar, el propio Cuervo, va a dejar para que venga así, vamos a ver, le va a pegar nuevamente, ahí está ubicando la pelota, es el jugador, Acevedo, quien le va a pegar, para el equipo, de droguería Superunidas, Acevedo va curando, entregando por el sector, hecho, allí se le pasa a Lugo, pero viene recuperando primero, José entregando para Montero, Montero enganchando la pelota, va jugando de pierna derecha, va abriendo, buscando por el centro, el rechazo primero a la roca, la pelota va quedando para que recupere, Acevedo, media vuelta su cuerpo, Acevedo, Acevedo va entregando por el centro, pero al contrario, recuperando nuevamente Montero, Montero tocando el cortico, para que aparezca allí López, ahí tiene el balón, López media vuelta, continúa eludiendo rivales, abriendo por el sector izquierdo, aparece Cacheo, Cacheo se va apoyando para Montero, Montero, Montero va a llegar, va a llegar, no señor, no alcanza a hacer contacto, con la pelota se pierde, y el saque para el equipo, de droguería Superunidas, va a jugar Lugo, ahí sobre el sector derecho del campo, si tiene el balón, atrás, para que venga acompañando muy bien, Nando, Nando, dominando pierna izquierda, abriendo por el otro costado, ya aparece muy bien, el jugador Uribe, Uribe, ya tiene el balón, llegando al borde del área, se le va muy larga la pelota, viene recuperando ahí allí, Johnny, Jory, mano, mano señoras y señores, y es falta peligrosa al borde del área, tiro libre, que favorece al equipo, de droguería Superunidas, vamos a ver, quién le va a pegar allí, por parte del equipo, Rojo y Blanco, vamos a ver, ahí está ubicando la pelota, vemos a Acevedo, también llega Nando, vamos a ver quién le va a pegar, ahí está, tomando la distancia, reglamentaria, vamos a ver quién le va a pegar, también está Gambetta, vamos a ver, se retira Gambetta, se retira Acevedo, se retira Nando, le va a pegar Esuaza, queda frente al balón, señoras y señores, sube todo el mundo, no queda así, no como referencia al obando, allí, como una estampilla frente a Delgado, ahí está obando, muy bien, también queda Ríos, y todo el mundo se va arriba, en procura del gol de la ventaja, nutrida Barrera, le va a pegar, balón sobre el primer palo, al marco, muy bien, muy bien Ortiz, señoras y señores, espectacular actuación de Ortiz, enviando sobre la línea final, y es tiro de esquina, que favorece, al equipo, de Droguería Superunidas, muy bien la ejecución, por parte de Suaza, pero mejor aún, la reacción de Ortiz, enviando sobre el tiro de esquina, va a cobrar, sobre el sector izquierdo del campo, y le va a pegar nuevamente, es Gambetta, número 10, del equipo, de Droguería Superunidas, se repliega la línea defensiva, del equipo, del, Klint, vamos a ver, viene llegando el balón, trataba de llegar por el otro sector, el jugador, Acevedo, pero la pelota se pierde nuevamente, sobre la línea final, señoras y señores, iba a sacar de portería, el equipo, Junkling, 0 por 0 el marcador, señoras y señores, no se rompe el celofán, y esta final, continúa sin dueño todavía, la pelota, la vellegando para que venga Delgado, Delgado con el balón, haciéndola diagonal, la pelota la tiene Delgado, trata de evitar la pelota, ojo para que va, Zata, Zata, que bola, que bola para Zata, 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 le pega, le pega, Delgado, Delgado, y el balón se va por encima del horizontal, cuando llegó por el sector izquierdo, muy bien, filtrando la pelota, espalda de los centrales, Delgado, hace el enganche, Zata no pudo acomodarse al ángulo de tiro, llegó del nuevo Delgado, le pega, pero muy por debajo del balón, y se pierde por encima, lo que se está al 0 por 0 el marcador, y va a sacar Ríos del equipo, de droguería superunida, señoras y señores, va sacando Ríos, pelota, pierde derecha, balón que va llegando, va ganando precisamente su asa, es que tiene la pelota, va cambiando, pintando el sentado, que va a llegar, golpe de cabeza, primero de Coco, pelota cae recuperando Gambetta, Gambetta con el balón, llegó el marco de atrás, lo dejaron en camino, a José, José tiene el balón ahora, muy recuperando a medias, entregando para que venga, acompañando López, tiene la pelota ahora, para el equipo rojo y negro, entregando para Zata, Zata jugando cortico, para que parezca muy bien José, la pelota de José, se va José, bien chocando con la roca, ahora que engana Delgado, va cayendo de atrás, Ríos falta, falta señoras y señores, y cobra el equipo, de rojo y negro, el equipo de Honklin, vamos a ver, ahí está, el dueño del balón, es el jugador, Coco número 3, capitán de campo del equipo, rojo y negro, vamos a ver, le va a pegar frontal, contra el marco, que defiende, el arquero Cuervo, ahí está, frente a la pelota, tres hombres, está ubicando allí, en barrera Cuervo, vemos allá, Acevedo, vemos a Suaza, vemos también a Lugo, llega Gambetta, vamos a ver, pasa derecho, son tres hombres en barrera, Acevedo, Suaza y Lugo, vamos a ver, le va a pegar, ahí está, frente al balón, Coco, pierna derecha, suena el silbato, le pega, balón, que toma el duro, muy bien Cuervo, muy bien Cuervo, en dos tiempos, se lleva la pelota, y saca, Viroz por elevación, viene recuperando la pelota, la circunstancia, entra López, metiéndose por el centro, el hechazo de Aroca, la pelota va a quedar normalmente, para que le pegue, de pierna derecha, David, Oge llegando solo por el centro, el rechazo primero de Obando, la pelota va a quedar, para que recupere Nando, Nando jugando, en pie de izquierda, muy bien, ahí tiene la pelota, Nando con el balón, tocando cortico para Obando, Obando rechazando, entregando para que venga para Lugo, muy corta la pelota, para Lugo va cayendo, de atrás la pelota, rechazando primero Acevedo, va cayendo Acevedo, entra la disputa, la vallada luego, se falta, falta señoras y señores, y cobra el equipo, de Honklin, allí cuando caían, sobre la humanidad, desacta los jugadores, del equipo, de droguería Superunidas, llegaba Obando, también llegaba Acevedo, diagonal contra el marco, que defiende Cuervo, vamos a ver, le va a pegar, está delgado, también está Montero, allí frente al balón, vamos a ver, cuatro hombres, va a ubicar allí, el arquero Cuervo, tres quedan ahora, ahí quedan tres hombres en barrera, le va a pegar, está ubicando, protegiendo el palo, de su mano derecha, el arquero Cuervo, ahora sí, está allí delgado, y el jugador Montero, ahí va, ahí va, ahí va, le pega del vado, a media altura, el rechazo de atrás, muy bien de Cuervo, y complementando de atrás, reventando la pelota, Roca, enviando sobre el costado, y de nuevo, el saque lateral, es para el equipo, de Honklin, señoras y señores, va a jugar, sobre el sector, y lo va a llegar, para López, muy bien, hace la mague López, por el centro, culpa de cabeza de atrás, echando la pelota, estableciendo a Roca, pelotaramente, ganando, que rechazamos la pelota, nuevamente, el balón va llegando, para el centro del campo, allí va recuperando, en la mitad del campo, lo va haciendo Johnny, Johnny va entregando, para que acompañe, de atrás nuevamente, el balón para López, López, abriendo por el sector izquierdo, donde aparece, o que sale habilitado, Sata, sale habilitado, Sata, va llegando sobre el sector izquierdo, la pelota, prepara el centro, sobre el segundo palo, está el golpe de cabeza, no alcanza a llegar por el centro, el jugador del equipo, de Honklin, ahora si la va ganando, por este edicto, lo va haciendo Johnny, Johnny entregando para Delgado, Delgado con la pelota, ahora, prepara el centro, ahí está, ahora si, a media altura, el rechazo primero, llevando la pelota, quedando, para que recupera, por la mitad del campo, lo va haciendo Gambetta, mete la pelota, pero el rechazo, muy bien detrás, lo va haciendo, el jugador, el recoco, la pelota la va ganando, ahora nuevamente, López, que sale en la mitad del campo, imponiendo orden, la mitad del campo, López, López, jugando por el centro, mete la pelota, pero va ganando Ríos, la pelota de Ríos, va entregando para que, por el sector, ahí la tiene muy bien, Suaza, va cayendo Suaza, recupera López, y falta, falta señoras y señores, y va a cobrar, el equipo de droguería, super unidas, cero por cero, el marcador, va a cobrar, desde la parte posterior, está, el jugador del equipo, de droguería, super unidas, que va a cobrar, en su propio territorio, ahora, le va a pegar, el jugador del equipo, rojo y blanco, de una va cubrando, era Suaza, quien despachaba la pelota, va llegando su lectura izquierda, ahí va ganando el balón, sobre este costado, trata, va a llegar Fran, pierde la pelota Fran, de nuevo la disputa, va llegando para López, que protege el balón, de atrás va llegando la pelota, nuevamente en la mitad del campo, disputando a López, Malum que va golpeando ahora, Johnny, Johnny despachando de pie a la derecha, pelota que alcanza el contacto, con el jugador del equipo, de droguería super unidas, pero si le va ganando David, David atrás, para que venga para López, él va pidiendo la pelota, ahora sí le va ganando nuevamente, en la mitad del campo, protegiendo muy bien la pelota, por el medio de los rivales, ahí está José nuevamente, también la disputa, abriendo por el sector derecho, que la va llegando para Lugo, 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 le pega el marco, pero allí, el balón sin ningún problema, para Ortiz, va a sacar la pelota, Ortiz despierta de derecha, balón que viene caído, del territorio contrario, el rechazo lo va haciendo, el jugador Ríos, que se va apoyando por Uribe, Uribe sale por el sector izquierdo, para el equipo de droguería super unidas, el saque es para el equipo de Honklin, que va a sacar sobre el sector derecho, lo hace Johnny precisamente, va a jugar Johnny, el balón lo tiene ahora, sobre el sector, en cortico va entregando para López, López tiene la pelota, va despachando de pierna derecha, lleva buscando donde parezca Delgado, pero llega primero sobre la marca Ríos, quien despacha de una, alberto le canto por el sector derecho, trataba de llegar sobre ella a su asa, pero viene primero la marca de atrás, falta, falta señoras y señores, y va a cobrar el equipo de Honklin, sobre el sector derecho del campo. Bueno señoras y señores, va a cobrar el equipo rojo y negro, sobre el sector derecho, en su propio territorio aún, ahí se levanta ya, el jugador, del equipo rojo y negro, final señoras y señores, final torneo empresarial, Nómatos, en Gumenalco, ahí va a cobrar ya, le va a pegar, vamos a ver, suena el silbato, va cobrándolo, pero la pelota quedando para que venga de atrás, trataba de llegar Sata, se enreda un poco, ahora sí trata de meter para que salga José, 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 primero rival se va José, ojo, tiene la pelota José, le va a pegar al marco solamente, ojo que le llega para Delgado, por el centro, pero primero Cuervo, muy bien se lleva la pelota, de una despachando Cuervo, va saliendo por el sector derecho, ahí la tiene Nando, mete la pelota por un día, Balón que ve llegando para que reciba Montero, Montero tiene el balón ahora para el equipo de Hong Green, entregando cortico para David, pierde el balón momentáneamente con el lujo, golpe de cabeza primero de Nando, la pelota quedando para que venga para José, la pelota no tiene José, queda resentido allí Nando, lo vemos en el terreno del juego, oh, sí señor, ahí queda resentido, Nando, jugador del equipo de droguería Super Unidas, queda resentido, llegó la peor parte, y ahí queda, el jugador del equipo de droguería Super Unidas, y ahí va el doctor Cerna, atender a su pupilo. Droguería Super Unidas, Unidas por su Salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio a domicilio en el teléfono 734-1313. Unidas por su Salud y Federica. ¡Gracias! Señoras y señores, termina el primer tiempo. Terminó la primera parte, el marcador. Cero para Droguería Superunida, cero para el equipo. Home Clean, final, torneo empresarial. Novatos en Confenalgo y lógicamente presente, Fútbol Survisión. Novatos en Confenalgo y lógicamente presente, Fútbol Survisión. De rojo y negro, el equipo de Home Clean trataba de sorprender la primera instancia. Y va a sacar de portería el equipo de Droguería Superunidas. Va a jugar... Vemos allí al jugador número catorce de Droguería. Vamos a ver, ojo que la pelota para Paragán, le pega el marco. ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Droguería Superunidas. ¡Gol! 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 De Fran, 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 Fran. Camisa 8, señoras y señores. El minuto 2 de la parte complementaria se abre el marcador, señoras y señores, para el equipo Droguería Superunidas, señores y señores. El marcador de esta finalísima aquí, torneo comercial, uno para el equipo Droguería Superunidas, cero para el equipo de Home Clean, señoras y señores. Y se torna interesante el compromiso iniciando esta segunda parte. La pelota la metiendo por un día, ojo que va a llegar el balón para Delgado, 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 el marco, el marco, el marco, el marco, el marco. Los pelotas se van sobre la línea final y el saco de la portería es para el equipo de Droguería Superunidas. En el campo de juego, hablaba de las sustituciones, vemos allí al jugador número 14, Lidia, el número 97, Oscar, que regresa en Lava. Y los que referenciamos hasta el momento aquí, en el equipo de Droguería Superunidas, señores y señores. Y va a sacar por parte del equipo Rojo y Blanco, desde la parte posterior, señores y señores, va a jugar. El equipo Rojo y Blanco que gana uno por cero, va despachando la pelota de pierna derecha, pelota que viene acá en dos circunstancias centrales. Desde atrás el culpo de cabeza de López. Balón que busca todo por el centro, trata de Garzata, pero el rechazo de tratarlo, siendo precisamente el recién ingresado Oscar, que va saliendo por el sector izquierdo. Aquí tomando posesión de la pelota, va saliendo Uribe, mete el balón por el estadito del campo, va llegando para que venga dominando y atarlo, va siendo Brian. Brian con la pelota, abriendo por el sector izquierdo, no alcanza a llegar sobre el balón el jugador, Lidia. El balón va llegando, lo meto sobre el sector derecho, va a abandonar el terreno de los juegos, señores. Y el saque es para el equipo de Rojo y Blanco, va a hacer cacheo para que saque para el equipo Rojo y Negro. Lo va impulsando la pelota, viene llegando ya atrás, golpo de cabeza muy bien, Diarroca, complementando y atarlo, va siendo nuevamente. Es el jugador Oscar que envía sobre el centro del campo, va recuperando nuevamente la pelota, lo va siendo José. Pierde la pelota momentáneamente, Jorge sale por el centro del campo, abriendo por el sector izquierdo. El balón que se va sobre este costado, va llegando sobre ella el jugador Suaza, es quien domina la pelota por el sector izquierdo, en territorio propio. Va cambiando de frente, metiéndolo por el sector derecho, va a llegar para Frank Gould, de cabeza primero de atrás para el jugador Coco. No la deja salir David, David con el valor, muy bien, está hace un 8 largo. La pelota va llegando para que venga para López, López va saliendo por el sector derecho, va a hacer el enganche. Muy bien, detrás llega la marca del jugador del equipo de Droguería Superunidas. Ahí va llevando la pelota, va llegando para que venga para Sata, Sata, muy bien al cierre, sobre la última línea. Y va a cobrar sobre la línea final y el saque de porterías para el equipo de Droguería Superunidas, va a sacar Cuervo Cáncer, Velo del equipo Rojo y Blanco. Por ser los señores y señores, final del torneo empresarial, no matos en Covenalco. Droguería Superunidas, unidas por su salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123. Servicio a domicilio en el teléfono 734-1313. Pelota que viene descendiendo sobre el territorio contrario, al de atrás, golpes de cabeza, trataba de llegar por el centro, Sata, viene presentando Cacheo. La pelota de Cacheo va cayendo sobre la mitad del campo, ahí va llegando realmente. Ahí viene recuperando muy bien, Beto, metiendo el pie de izquierda, buscando por el sector, va recuperando y atrás, lo va haciendo es Johnny. Johnny va entregando para David, David se autobilita, muy bien, mete por el centro, ahorita la pelota por el licencio, primero de Ríos. La pelota por el contrario va ganando López, va entregando mal, ahora viene recuperando por el sector izquierdo, lo va metiendo. El jugador Uribe buscando a Fran, 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 se va a Fran, ojo que se va a Fran, se va a Fran, ingresa al área, Fran va a tirar al centro, al borde del área. Ahí va llegando Fran, 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 busca ángulo de tiro, media vuelta, va a disparar, se enreda un poco, ahí va a tirar al centro, sobre el segundo palo, muy bien Ortiz. Pelota, gol, perecabeza de Gambetta. Y allí Ortiz, Ortiz, Ortiz toma el balón, señoras y señores, y queda resentido el jugador Gambetta, número 10 del equipo de Droguería Superunidas, señoras y señores. Droguería Superunidas, unidas por su salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio domicilio en el teléfono 734-1313. Bueno, señoras y señores, se reinician la sesión, la pelota la tiene David, que sale por el centro derecho, ataca el equipo de Honklin por ese costado, ahí la tiene, muy bien. Es David que tiene la pelota, muy bien, haciendo la finta, la marca, y llega sobre la marca, el jugador Nando, ahora viene recuperando Delgado, la pelota la tiene Delgado, falta. Falta de río sobre Delgado, y va a cobrar sobre el sector derecho para el equipo rojo y negro, va a ir a tomar posesión de la pelota el jugador del equipo de Honklin, ahí va a llegar a tomar posesión de la pelota López, número 22, en el equipo rojo y negro, va a cobrar sobre el sector derecho del campo. Ahí le va a pegar sobre este sector, pide ubicación a sus compañeros, ahora sí. Todo dentro del área, al borde del área, ahí están, va cobrando López, pelota que va sobre el segundo palo, viene, viene Cuervo, muy bien, de mano, está subiendo la pelota, va a salir sobre este sector derecho, va a llegar Oscar. Ahí tiene la pelota sobre este sector del campo, Oscar tiene el balón, rechazando el pierna, no alcanza a llegar Brian, pero primero llega el rechazo con cacheo, enviando sobre el lateral, y le pone costadoramente el equipo de Droguería Superunida, va a sacar sobre el sector derecho, ahí deja para que venga su compañero, tranquilamente va a sacar allí, Oscar, sobre el sector derecho del campo, va a impulsar la pelota, ahí va jugando, el balón viene, llegando para Canejo, con el sector derecho, no alcanza a dominar el balón, el jugador del equipo de Droguería Superunida, va a sacar nuevamente la pelota, va a llegar sobre el sector derecho, va tomando posesión de la pelota, ahí va llegando Fran, 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 trata de autoritarse, va golpeando allí, enviando sobre el lateral, no se complica, el jugador largote, el costeño enviado sobre la línea lateral, va sacando la pelota nuevamente, balón que viene ganando para Canejo, Canejo está jugando con Diego, ahí la tiene Canejo, está muy bien, ahí tiene la pelota, muy bien, es un rival que vino para el segundo, falta, falta señoras y señores, y cobra el equipo de Droguería Superunidas, ahí va, va a cobrar sobre el sector derecho, va a impulsar la pelota, va a cobrar sobre este costado del campo, le va a pegar el equipo de Droguería Superunida, vamos a ver quién va a tomar posesión de la pelota para pegarle allí, vemos allí a Gambetta, vamos a ver, no se da el balón, le va a pegar allí, llega Nando, y también está el jugador Nidia, número 14, vamos a ver, le va a pegar Nando, de pierna izquierda le va a pegar el jugador del equipo de Droguería Superunida, diagonal contra el marco que defiende el arquero Ortiz, tres hombres en barrero ubicando allí sobre el balón, sobre la izquierda, protegiendo este palo, Ortiz en la mitad del arco, le va a pegar Nando, de pierna izquierda va a cobrar, suena el silbato, le va a pegar, balón que va sobre el primer palo, muy bien Ortiz, muy bien Ortiz, la pelota le canto para Suaza, medio vuelto del cuerpo, el balón que viene golpeando la humanidad de Coco, y allí de nuevo Ortiz, tomando posesión del balón va sacando Ortiz, pelota por la mitad del campo, ahí va llegando Marco, mire, muy bien, ahí la tiene Zata, Zata buscando Delgado, pero allí sin ningún problema, va la parando en el pecho, ahí la tiene Oscar, ojo que se complica un poco Oscar, va a llegar la pelota, la tiene, tiene su la marca, Delgado, 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 va cayendo señoras y señores, y la pelota para Cuervo que saca de malotazo, balón que va quedando para que venga dominando Nando por el sector izquierdo del campo, la tiene Nando haciendo el enganche, muy bien tocando cortico más pareciendo para que llegue por allí, luego haciendo el jugador Aroca, Aroca metiendo, entregando más, recuperando Montero, Montero tiene el balón para el equipo rojinegro, le pega de pierna derecha, pelota que va llegando, ojo que va llegando para Delgado que está habilitado, Delgado, Delgado, Delgado Delgado, Delgado, Cuervo, 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 muy bien Cuervo, muy bien Cuervo, muy bien Cuervo, señoras y señores, cuando quiso tocarla sutilmente Delgado, y allí, presto y seguro, reaccionó muy bien Cuervo, tomando la pelota y conjurando el peligro, oportunidad clara, que desperdicia el equipo rojinegro, el equipo de Hunklin va a sacar la pelota o va a cobrar más bien sobre el sector izquierdo del campo, tiene la pelota Gambetta número 10 del equipo drogaría superunida, se le va a pegar allí, se retira José, se retira todo el mundo, el único hombre barrera que va a ubicar allí, el arquero Ortiz ahí le va a pegar Gambetta busca la ubicación de sus compañeros, suena el silbato, va jugando de pierna derecha, balón que va llegando sobre el sector contrario, el gol, podría haberse en rechazo muy bien, y atrás lo iba haciendo, precisamente el agacheo, la pelota que venga para Nando ojo, Nando le pega al marco allí Ortiz, muy bien seguro en la mitad del marco, se lleva el balón Ortiz, va sacando Ortiz de pierna derecha balón que va llegando por un contrario, va ganando Oscar, ahí la tiene, eso va saliendo sobre el sector derecho tranquilamente va jugando, por este costado del campo ahí la tiene, va entregando el cortico para que venga acompañando de atrás, lo iba haciendo el jugador Brian, Brian tiene el balón ahora, continúa con ella Brian, ahí haciendo, en medio rival lo va dejando en el camino, se va Brian, continúa Brian con el balón, pelota sobre el lateral, repone el costado normalmente, el equipo de Organías Superunidas muy bien, Brian metiendo, buscando a Fran Fran, Fran toma posición de la pelota sobre el sector derecho va a tirar al centro, va a llegar Fran, se va a ojo eludiando, el centro de Fran, vamos a ir a tirar hace un ocho largo, pero rechazo y atrás lo va haciendo normalmente para la saca del equipo de Organías Superunidas, le pega al balón Uribe trataba de sorprender de pierna izquierda y la pelota se pierde, se pierde sobre la línea final y el saque de porterías para el equipo de Honklin y va a sacar precisamente el jugador número 3 Coco en el equipo de Honklin ahí va a jugar en su propio territorio aún la pelota la va llevando ya va llegando allí trataba de llegar sobre ella David el rechazo primero de Uribe entregando para Suasa Suasa entregando para Gambetta Gambetta con la franja de capitán ahora ahí tiene Gambetta la pelota muy bien, jugando de pierna derecha vuelve un gol, llega sobre la marca José, muy bien trataba de realizar, recuperando López la pelota la tiene López para David no señor la pierde la media con Gambetta viendo entregando para Suasa para Gambetta tocando sutilmente la pelota va llegando para que llegue detrás muy bien Frank Frank entrenando por el centro no alcanza a llegar Suasa pero llega primero Montero rechazando la pelota pierna izquierda allí va recuperando muy bien a Loca la pelota va cayendo para que domine la mitad el campo recuperado para que el bueno lo va haciendo José José metiendo muy bien va a llegar sobre ella el jugador Río Guía primero Delgado Delgado muy bien segundo por el sector izquierdo va a llegar Montero pero llega primero sobre el cierre Ríos enviando sobre el costado y el lateral es para el equipo de Honklin señoras y señores va a sacar sobre el sector izquierdo el equipo rojo y negro va a jugar allí la pelota entregando para un contrario va a dejar Oscar va a dejar para que llegue por allí despachando de pierna le echalo haciendo el jugador Nidia pelota cae dentro del borde del área va a llegar Río 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 Ríos haciendo la cortina pelota que se pierde sobre la línea final y el saque de porterías para el equipo de Droguería Superunidas que sigue ganando uno por cero señoras y señores va a sacar Río que le va a pegar para el equipo de Droguería Superunidas va a jugar despierta derecha va impulsando el balón pelota que viene descendiendo sobre el territorio y el contrario golpe de cabeza de atrás muy bien de Coco la pelota de Coco va cayendo dividida de atrás trataba de llegar por el centro era el jugador Nando y ahí falta sanción al central y favorece el equipo de Honklin señores y señores ahí va a tomar posición de la pelota precisamente el jugador Coco también está allí ubicándolo se va Coco hacia adelante está Montero también vamos a ver está López a ver quién le va a pegar se van los hombres las torres allí a buscar el remate de cabeza sobre el área del equipo de Droguería Superunidas señoras y señores dos hombres barreros allí al jugador y vemos a Gambetta como hombres en barrera que ubica allí el arquero Cuervo va a sonar el silbato señores y señores da la indicación la señalización ahora sí le va pegando pierna de ese balón que toma altura un extraño y muy bien dos tiempos la pelota va llegando a Zarco vamos a ver señoras y señores vamos a ver indicaba que ya estaba con falta sobre el arquero Cuervo y se anula la anotación se anula la anotación por falta contra Cuervo que queda resentido allí el arquero del equipo de Droguería Superunidas queda allí tendido sobre el campo del juego vamos a ver ahí se recupera ya el arquero del equipo rojo y blanco el equipo del equipo Droguería Superunidas que gana uno por cero de Droguería Superunidas ahí le vamos pegando Gambetta despachando de piedra derecha balón que viene encendiendo el golpe de cabeza y cacheo la pelota que anda por el sector izquierdo donde aparece muy bien allí dominando la pelota de Montero Montero con el balón cambiando de frente la pelota va llegando allí golpe de cabeza rechazo primero hacia el jugador Aruca pelota que va quedando para David que el golpe de cabeza también trata de la pelota va llegando primero también recuperando el jugador renando dando abriendo la mente para que vea por el sector que se va a Fran se va a Fran llega la marca llega del jugador Johnny pelota cambiadora al terreno de juego señoras y señores y y va a salir la pelota sobre el sector contrario va a sacar de costado lo va a hacer el equipo vamos a ver que indica el central si señora vamos sacando la pelota lo va llegando para que para gambeta que le pega al marco el balón que se pierde sobre la línea final media distancia que vale también para el equipo de droguería super unidad vamos a ver va a jugar sobre el sector del área chica va a sacar de allí lo va haciendo precisamente coco pero también cayendo sobre este todo el campo la pelota va llegando no alcanza el contagio el cuerpo ahí va llegando es delgado delgado entregando para que para José nuevamente disfruta allí va llegando para que venga para delgado delgado llega sobre la marca primero haciendo nando muy bien de allí rechazando la pelota se va sobre el lateral y repone de costado el equipo de el honklin la pelota la va jugando allí lópez cambiando por el otro sector va a llegar va a llegar va a llegar sobre ella santa santa tiene la pelota llegando también sobre la marca herrera ahí llega la pelota para que venga santa nuevamente va ganando herrera muy bien va saliendo herrera por el sector izquierdo del campo pierde la pelota nuevamente por el costado izquierdo ahí va a llegar falta señoras y señores sanciona central y en la mano del arquero o más bien del jugador herrera del equipo de droguería superunidad va a cobrar sobre el sector izquierdo vamos a ver quién le va a pegar para el equipo rojinegro para el equipo de honklin que pierde uno por cero ahí va a cobrar nuevamente lo va a hacer para el equipo rojinegro sobre el sector izquierdo del campo ahí está le va a pegar tres hombres en barrera está ubicando allí el central del compromiso el señor César Gardona da la señalización en cortico va llegando para que le pegue voltero le pega muy malo la pelota se pierde y el saque de porterías para el equipo de droguería superunidas que gana uno por cero va a sacar a loca para el equipo rojo y blanco es quien le va a pegar de pie a la derecha jugando el equipo de droguería superunidas va cayendo el balón tranquilamente no alcanza el contacto golpe de cabeza atrás muy bien de Fran se va apoyando para que venga para su asa ojo que mete para Fran saliendo por el sector izquierdo Fran tiene la pelota muy bien frena el balón entregando por el centro ojo que va a llegar por allí Brian entregando para el jugador Fran muy bien muy bien muy bien muy bien Ortiz señoras y señores en dos tiempos tomando la pelota cuando llegaba nuevamente Fran inquietando la saca del equipo ojo que se va delgado delgado muy bien Cuervo va saliendo Cuervo tocando sutilmente la pelota para que venga para que salga por allí Uribe Uribe va saliendo jugando contigo por el centro aparece Nando Nando tiene el balón entregando por el centro se le va muy larga no alcanza a dominar el balón Brian pero si rechazando la pelota lo va haciendo Cacheo el golpe de cabeza de Ríos la pelota me caeando para que ven completar le va pegando de pierna derecha lo haciendo Herrera la pelota me caeando en la circunferencia entra el golpe de cabeza de Gambetta trata de buscar pero viene haciendo la cobertura primero el jugador Coco para que Ortiz tome el balón bella Cacheo lo va haciendo ahora muy bien el jugador Coco falta falta señoras y señores y cobra el equipo de Home Green señores y señores y está resentido el arquero del equipo de Droguería Super Unidas ahí queda tendido sobre el campo de juego el arquero Cuervo Droguería Super Unidas unidas por su salud en el barrio La Clarita calle 33 número 26123 servicio a domicilio en el teléfono 734-1313 Droguería Super Unidas Unidas por su salud en el barrio La Clarita calle 33 número 26123 servicio a domicilio en el teléfono 734-1313 Droguería Super Unidas Droguería Super Unidas Unidas por su salud en el barrio La Clarita calle 33 número 26123 servicio a domicilio en el teléfono 734-1313 Droguería Super Unidas Unidas por su salud Droguería Super Unidas Unidas por su salud por su salud no me hable más el amor adiós y buena suerte que te vaya muy bien no me hable más el amor para que nunca volvieras a querer ¡Vamos! ¡Vamos! Frente al marco Trata de evitar la pelota El rechazo primero Lo haciendo de allá Aroca entregando para Gambetta Gambetta va saliendo Por el 6º derecho Mira el balón Muy bien Despachando de pierna Buscando por el 6º derecho Para que llegue Fran, Fran, Fran Ahí engancha a Fran Le va jugando algo Le pega al marco El balón para Ortiz Sin ningún problema Se lleva a la pelota Le va sacando a Ortiz Entregando un golpe de cabeza De López Abriendo por el 6º derecho Trata de llegar sobre ella Lo va ganando por este costado Lo va haciendo Fran Autor del gol Que tiene ventaja El equipo de Lugares Superunit Va entregando para Gambetta Gambetta me ha vuelto su cuerpo En corte Va entregando para Nando Nando recuperando el balón Ahí la tiene Nando Jugando cortico Entregando para que venga Acumbayando muy bien Lo haciendo de atrás Trata de evitar La pelota va llegando para Fran Muy bien Dentro del área Abriendo por el 6º derecho Y va a llegar sobre ella Oscar Gol Puede cabeza Mete el balón A las manos De la requer Ortiz Que sin ningún problema Se lleva a la pelota Va sacando a Ortiz Buscando delgado El rechazo primero de Aroca La pelota me ha ganado No mete el balón Al contrario Ahí la tiene La tiene La tiene José La tiene José Se va José Se ve de atrás Oqueando para Delgado Delgado Le pega el marco Muy bien Cuervo Muy bien Cuervo Señoras y señores De nuevo Se exige a fondo Cuervo Veando sobre la línea final Y es Tiro de esquina Que favorece al equipo De Honklin Señoras y señores Y va a cobrar Sobre el sector derecho Va a cobrar De Honklin Le va a pegar Le va a pegar Sata 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 Le pega de pie derecha Balón Que viene cañado Sobre el área El punto penal Golpe de cabeza Desde atrás Delgado Pero mejor aún Sacando la pelota Lo haciendo Cuervo Balón Que viene Circunferencia Entrar Golpe de cabeza De David Pelota Que vamos a durar El terreno Y el saque De costado Que favorece El equipo De droguería Unida Va metiendo Lo que saca Suaza va entregando Para Fran 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 Tiene la pelota Fran Muy bien Hacer la mague Ahí tiene Tiene la pelota Jugando Para que venga Por el centro Ryan Pero el rechazo Muy bien Atrás La pelota El costeño Quien rechazaba La pelota Nuevamente El balón Por el sector Va cayendo Allí Falta Señoras Y señores De López Sobre El jugador Del equipo De droguería Sobería Fran Y va a cobrar Sobre el sector Izquierdo Del campo Ahí está Gambetta Pide la pelota Y le va a pegar Sobre el sector Izquierdo Del campo Le va a pegar De pierna Cambiada Señora Y señor De gambetta Vamos a ver Allí llegan Los dos jugadores Tres ahora Ubica Tres jugadores Ubica allí El arrequero Ortiz Para el equipo En la barrera Tres jugadores Ubica allí Está Johnny Está David Y está El jugador Sata Va a cobrar Gambetta Le pega el marco Balón Que toma altura Se pierde Y el saque Para el equipo De Sí señor Home Que pierde Uno por cero Señoras y señores Vamos a ver Hay sustituciones Del equipo De Droguería Superunidas Sale El jugador Número 11 Uribe Ingresa El jugador Número 31 Hernández Lo mismo Sustitución En el equipo Roginegro Va a salir Vamos a ver Quien va a salir En el equipo Sale el número 21 El jugador Número 21 David Ingresa Va a ingresar El número 2 Mario Rodríguez Va a ingresar En el equipo De Honklin La pelota Que va a salir Solició Que va llegando Para Suaza Ahí está Ingresando El área Suaza Suaza Le va a pegar Másculo de tiro Entregando por el segundo Para Frank Le va a pegar Al marco El balón En el palo El balón En el palo Señoras y señores Y se salva De nuevo El equipo De Honklin Llegaba Por ese sector De nuevo Frank inquietando La saga Del equipo Rojo y negro Que sigue perdiendo 1 por 0 Señores y señores El gran final De el torneo Empresarial Categoría Novatos En Confenalco Confenalco Una caja Con buena gente Va a sacar De de atrás Le va pegando Coco Balón Golpe de cabeza El rechazo Eso hace La verdad Que ando Para que Para Frank Un golpe De cabeza Pierde el balón Muy recuperando Y hasta el pase De muy jose Con la pelota Llega No disputa Normalmente Frank Ahora llega La disputa Sata La pelota La tiene Frank Ahora Va cayendo Medio Rival Falta Falta Señoras y señores Y va a cobrar El equipo Va a cobrar El equipo De droguería Superunidas Vamos a ver Va a cobrar Sobre el sector Izquierdo Del campo Le va a pegar De pie derecha El sector Izquierdo Muy cerca A la raya Que divide El terreno De juego Ahí le va a pegar Nuevamente Es Gambetta Número 10 Capitán del campo Del equipo De droguería Superunidas Ahí está Le va a pegar De pierna De echa Balón Sobre el sector Contrario Va a llegar La pelota Y de allá El rechazo Muy bien Haciendo El jugador Cacheo Va a complementar Va a salir Montero Por el sector Izquierdo Del campo Si tiene la pelota Ahora jugando Contigo Para que reciba Una mente Para Cacheo Se automilita Va a salir Por el sector Izquierdo Echando Echando la pelota Oscar Balón Que va a dar El terreno El saque El saque Costado Lo va a hacer El propio Montero Va entregando De home clean Que pierde 1 por 0 Va a sacar la pelota Sobre el sector Izquierdo Lo va a hacer Precisamente Cacheo Va impulsando La pelota Cacheo Por el centro El campo Llegando para José Con golpes de cabeza La pierna Está recuperando Gambetta Entregando Para Herrera Herrera Buscando Por el centro Para Nando Nando Jugando De pierna Izquierda Sin conferencia Entra Encontigo Se va apoyando Para que Por el tercer lado Ahí va saliendo Haciendo El enganche Muy bien Va saliendo Por el sector Izquierdo Le va haciendo Hernández Hernández Tocando por el centro La pelota La tiene ahora Herrera Abriendo por el sector Derecho Va a llegar Sobre el Recuperar Cacheo Cacheo Va entregando Para Montero Que sale Por el sector Izquierdo Ya en territorio Contrario Ahí tiene La marca De Suaza Muy bien Recuperando Suaza La pelota Queda dividida Va recuperando Montero Montero Llega sobre el centro Entregando para José Ahora aquí Recupera Gambetta Muy bien Dobiendo La pierna De Cha Circunferencia En tal del terreno Hace una maga Que va por un rival Va por el segundo Ahí Hace un 8 Largo Se va El balón Va a llegar Para que venga Allí El jugador Fran Pero rechazo Primero de José Enviando sobre La línea Teral Señoras y señores Y El saque Es para El equipo De Droquería Superunidas Señores y señores Y va a ir Sobre este editor El jugador Hernández Número 31 Que va a sacar Para el equipo Droquería Superunidas Entregando para Gambetta Muy bien Protegiendo La pelota Gambetta Ahí tiene Con la franja Capitán Sobre su Brazo izquierdo Ahí viene Reuperando La pelota Va saliendo Por este editor El campo Recién ingresado El número 2 Se trata Rodríguez Que pierde la pelota Con Gambetta El parón Rechazándome Lo va haciendo Muy bien Estar Cacheo Nuevamente La pelota Para que venga Frank Pero recuperando Primero Lo va haciendo Coco La pelota De Coco Recuperando También en viento De pierna La hecha Despachando La pelota Por parte Del jugador Del equipo De home center El jugador Costeño Que le echara La pelota Para un contrar Y recupero En tramitar El campo Se van andorando Muy larga Rechazándome El costeño Complementando De atrás Lo va haciendo Cacheo La pelota Va quedando Para que la pague El pecho Difficultosamente Lo hace Dosata Ahora que Rechaza Para que venga Gol Gol De home clean Gol Desata Desata Sata Sata Camisa 13 Señoras y señores Empata El partido Empata El compromiso Señoras y señores Cuando balón Que le llega Delgado La tira al centro Y con gol De cabeza Se levanta Y se la mete Al fondo La red Nada puede hacer Corbo Señoras y señores Y es Sata Quien pone El marcador Parejo Para el compromiso Señoras y señores En esta final El marcador Uno Para Droguería Superunidas Uno Para el equipo Home clean Señoras y señores Este fútbol Subvisión En esta final Del torneo Empresarial Categoría Novatos Droguería Superunidas Unidas por su salud En el barrio La Clarita Calle 33 Número 26 123 Servicio Domicilio En el teléfono 734 1313 Con falta Señoras y señores Y va a cobrar Sobre el sector Y siendo el campo Para el equipo De home clean Señoras y señores Y se prepara Vamos a ver Está allí En la zona De calistenia El jugador Número 7 Ramos En el equipo Droguería Superunidas Que se prepara Ya en el equipo Rojo y blanco El número 7 Ramos Vamos a ver Que sustitución Hay en el equipo De droguería Superunidas Uno por uno El marcador Va a cobrar Sobre el sector Izquierdo del campo Le va a pegar De pierna cambiada El jugador del equipo Rojo y negro Sobre el sector Izquierdo Vamos a ver Le va a pegar Allí El jugador Montero Número 16 Del equipo De home clean Uno por uno El marcador Ahí va a cobrar Balón que viene Llegando Por encima De la horizontal Y se pierde Para que haya Saque de portería Que favorece El equipo De droguería Superunidas Va a ubicar La pelota Le va a pegar Aroca En el equipo De droguería Superunidas Ahí va Cobrando Aroca Le pega De pierna De ese balón Que viene Caño Tanito Lo contrario De allá Va a llegar Va a llegar Sobre ella El golpe de cabeza De cacheo Entregando para José José Diciendo Minar Balón Tocando un cortico Para que aparezca Boragir Rodríguez Buscando por el centro Donde va Muy bien El jugador Soaza Va entregando Para Gambetta Metra Para que llegue Atrás Sobre el cierre Va a llegar Fran Pero primero Haciendo la cortina Para que tome El balón Ortiz Sin ningún problema Va a sacar Ortiz De pierna Derecha Va jugando El balón Viene cayendo Ya a territorio Del equipo Rojo y Blanco En medio Otros hombres El cabezazo Primero Para el hechazo Lo va haciendo El jugador Hernández Va cayendo Para que complemente De atrás Lo va haciendo El jugador Oscar Quien recupera Ahora tranquilamente Cacheo Sale por el balón Jugando por el sector Izquierdo Y aparece Zata Zata se autobelita Se va a Zata Por el sector Izquierdo Ojo que va a Zata Zata Muy bien Ruviendo rivales Entregando Para que venga De atrás Recuperando El balón Va cayendo De allí Disputando Falta Falta Señoras Y señores Y cobra El equipo De Honklin Sobre el sector Izquierdo Diagonal Contra el marco Que defiende Cuervo Va a cobrar Sobre este sector Del campo Señores Y señores Ahí dieron A los hombres Del equipo De Honklin Uno por uno El marcador Vamos a ver Ya se va a ubicar La pelota allí Para ejecutar El equipo Rojo y negro Sobre el sector Izquierdo Del campo Ahora sí Está ubicando La pelota Le va a pegar Sobre el sector Izquierdo Del territorio Contrario Vamos a ver Tarjeta amarilla Para jugador Del equipo Vamos a ver Para Suaza Tarjeta amarilla Para Suaza Del equipo De Roquería Superunidas Vamos a ver Y va a cobrar Montero Dos hombres En Barrero Y que acuerdo allí Le va a pegar Montero Sobre el sector Y cierto Territorio Contrario Señores Y señores Suena el silbato Ahí va tomando Impulso Le va pegando Pierna derecha Balón Que toma El rechazo De Cuervo La pelota va llegando Para que venga Nuevamente para Sata Le pega de pie Izquierda Buscando sobre El detector Va a llegar delgado Sobre el balón Ahí va tomando La pelota delgado Llega sobre la marca Detrás Muy bien Lo va haciendo Hernández Ojo que llega Por el sector Izquierdo Cerrado un poco Va saliendo Oscar Reventando la pelota Sobre el costado Y el sacre La tal que corresponde El equipo Va a sacar nuevamente Montero Sobre el sector Izquierdo Para el equipo Rojinegro Es quien tiene El balón Entregando para Goción Por el sector Izquierdo Trata de llegar Sobre ella El jugador Coco Queda resentido Y la pelota Es solo Para el equipo De droguería Superunida Va a sacar Desde su propio Que lo va a pegar Aroca Número 75 Central del equipo De droguería Superunidas Va sacando Aroca Va a sacar Aroca En su propio Territorio De pierna derecha Impulsando el balón Viene llegando Va a llegar Sobre Oscar Oscar Tiene la pelota Un golpe de cabeza Apoyando atrás Para que venga Completando Herrera Herrera Tiene el balón Va despachando De pierna De la hecha Pero de la mitad El campo Va a llegar Sobre ella Muy bien Recuperando José Tiene el balón Llega sobre La marca Suasa Lo deja en el camino Ahí tiene Muy bien Nuevamente José 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 Lo toma Y es Vamos a ver Indica No Ley de ventaja Y sale José Con el balón Totalmente Dominado Nuevamente Entregando Para compañero Rodrígue Rodrígue Entregando Mal Recupera La trapa Saliendo El jugador Herrera Que entregamos Por el sector De hecho Que llega Para Fran Fran Tiene el balón Ahí se nota Un poco Fran Pero bien Recuperando Primero Coco Tranquilamente Sale con el balón Ojo Que Garbir Nuevamente Fran Ojo Que va cayendo Fran Ahí tiene La pelota Nuevamente Va llegando Para que Venga Allá Atrás Muy bien Allá Está Levantando La balón Sí señor Y sanciona La falta Y sanciona La falta L El central Del compromiso Contra el jugador Fran Allí Sanciona Vamos a ver Va a haber Tarjeta Vamos a ver Tarjeta Para el jugador Coco Número 3 Zona de alimentación Para el doctor Cerna ¿Se lo mantiene? Ah yo no sé Usted lo dice Pues Va a cobrar Sobre el sector Izquierdo Sobre el sector Derecho Vamos a ver 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 Va a cobrar Está frente A la pelota Está Nando También está Gambetta Vamos a ver Y Vamos a ver Quién le va a pegar allí Está Nando Tiene mejor perfil Nando Vamos a ver Cuatro Cuatro Obre de barrera allí Le va a pegar Se retira todo el mundo Suena el silbato Nando 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 Al balón Al marco Al ras de piso Pero queda la barrera Pachando precisamente Coco mete el balón Mete el balón Mete el balón Pero no llega nadie Si El jugador Cuervo Y queda resentido precisamente El jugador Coco Número 3 central Del equipo D Conclim 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 Droguerías Superunidas, unidas por su salud, en el barrio La Clarita, calle 33, número 26123, servicio a domicilio en el teléfono 734-1313. Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 pelota en el palo y la serie continuados a uno se puede emparejar la serie señores y señores para ir oscar número 97 oscar número 97 en el equipo de droguería súper unidas va a ubicar la pelota allí oscar para el equipo de droguería súper unidas señoras y señores despierta derecha toma impulso toma impulso balón al marco de droguería súper unidas señoras y señores se pareja la serie 2 a 2 2 a 2 va por la cuarta ejecución el equipo de hofflin allí va delgado número 17 para la cuarta ejecución para el equipo rojo y negro ahí va ubicando la pelota toma impulso delgado 2 a 2 la serie 2 a 2 la serie cobra pierna derecha valor al marco gol de honklin delgado camisa 17 y la serie 3 para honklin 2 para el equipo de droguería súper unidas ahora va a cobrar jugador número 7 es ramos ramos número 7 para el equipo de droguería súper unidas de droguería súper unidas ramos número 7 y la serie 3 a 3 o que viene la quinta ejecución para el equipo de honklin de honklin ahí va jose jose número 14 es quien le va a pegar para el equipo rojo y negro quinta ejecución señoras y señores este pedro pablo gordillo va a cobrar va a cobrar jose número 14 en el rojo y negro honklin quinta ejecución y termina la serie vamos a ver es el último en la serie hasta el momento es el último en la serie vamos a ver le va a pegar jose el último en la serie para el equipo de honklin ahí está josé 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 le pega lo tapó lo tapó lo tapó lo tapó cuervo lo tapó cuervo lo tapó cuervo lo tapó cuervo señores y señores lo tapó cuervo señoras y señores y continúa a la serie 3 a 3 bueno aquí va suaza suaza autor del gol del empate un golazo de coro de tiro libre y en sus pies está en sus pies está el título en sus pies está el título vamos a ver señoras y señores le va a pegar suaza 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 señoras y señores le va a pegar toma impulso pierna derecha balón al marco gol de droguería súper unidad Gol De Suaza camisa 12 señoras y señores Y el campeón es el equipo rojo y blanco El equipo drogaría superunidas Suaza señoras y señores Debuta en este torneo con campeonato El equipo rojo y blanco El equipo drogaría superunidas Buena ejecución por parte de Suaza Y la serie quedó 4 a 3 señoras y señores Felicitaciones al campeón Y felicitaciones al subcampeón también hombre Al equipo de Honklin Felicitaciones para Honklin Digno rival de principio a fin Para ellos una felicitación especial Gran compromiso Vivimos en la tarde de hoy Pero este es el fútbol, este es el deporte El campeón es el equipo de drogaría superunidas El campeón es 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 el campeón Realmente ha dejado una muy buena respuesta y lo más importante para nosotros es que ustedes como afiliados a Confenalco puedan sentir una contraprestación de esos aportes que ustedes cada mes le realizan a la caja. Entonces, pues sin más protocolos, nos disponemos a realizar la premiación. El partido del tercer puesto ya fue, el premio ya fue entregado al equipo del grupo de seguridad y pues en estos momentos tenemos para entregar la placa de juego limpio que se lo ganó la empresa ZUTEC. En estos momentos pues no se encuentra el dirigente, no entregaremos este premio hoy y estábamos tratando de concretar la valla menos vencida y pues desafortunadamente para la droguería superunida no se dio la valla menos vencida hoy. Se la lleva también el equipo del grupo de seguridad, entonces este premio tampoco lo entregamos hoy. Vamos a entregar el premio del segundo puesto o goleador inicialmente, Fran Sebastián Gil, de droguería superunida. El trofeo y se lleva 150 mil pesos. Bueno, antes de entregar igual el subcampeón y el campeón, la valla menos vencida también se lleva su trofeo, 150 mil pesos y juego limpio se lleva su placa y 200 mil pesos. O sea que sí vale la pena hacer un buen torneo limpio en Confenalco. El equipo subcampeón, Hong Clean. Un aplauso para ellos. El trofeo y 800 mil pesos. Y al equipo campeón, trofeo y millón 700 para que celebre en diciembre. Muchas gracias y los esperamos no solo en los torneos de fútbol, sino de baloncesto, de voleibol. Tenemos de todos los torneos muy amables y un buen diciembre los deseamos. ¡Chap! 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 ¡ Gracias por ver el video.